Mi nombre es Ahmed Omar, soy cineasta, vengo de los campamentos de refugiados del Sahara Occidental en Tinduf. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Entre Arenas. Nace de una idea que es resistencia y de cómo dos artistas con diferentes puntos de vista pueden llevar al concepto de resistencia más allá de solo una palabra. Conceptualmente no hay mucho un encuentro al principio, o sea, de que nuestros dos mundos parten de lugares totalmente diferentes, entonces como donde nos empezamos yo creo a entender y a articular cosas es en la práctica. Él propone una cadena de fotografías, luego propone imprimirlas en blanco y negro, yo propongo hacer guiones de películas en el suelo con esas fotografías. El problema de nosotros, ¿no? Juntar dos personas, pero qué es juntar dos culturas y todas las representaciones que tenemos. De cierto modo Tabacalera me ayudó un poco a eso, como que he estado todo el rato conversando con diferentes artistas y todo el rato he estado como, no sé, como si estuvieras viviendo en una burbuja que todo el mundo estuviera hablando de arte como las 12 horas del día que estamos aquí. 2 colazan di aurkestuko ditugu, Cristina Henean egingo den erakusketa baten irailaren amairutik aurrera, y ari gara liburu bat egiten. Hortu un liburuak izango ditu, ogei argazki kampamenduetakoak, beste ogei argazki emengoak, pasaia inguruan atelata, eta argazki bakoitzak izango ditu, bi izen buru batak medena eta beste anirea. Eta horrek distantzia ezberdinak eratzen ditu gure ustez imagen batekiko. Eta horrekantai hilareak duen arte, eta lagazki ezberdinak eta ekorrekin ditu gure. Iba earrentaak estrategi eta irakko langen dain eta bau bat egubu bat. Iba izan bat egirik guzti, eta eta bau bat, bihazki momentan eta neun jure. Utegake gurea ditu egin watarra erakertar�ne ezberdinak, eta bihazki daigitunakありがとうございました. Eta horrekak izango ditu eta lurubanak izango ere, eta ya ditu dira daraa. Gracias por ver el video.